Muy buenos días chicos y bienvenidos de nuevo a mi canal a otro vídeo de Pokémon Perla Reluciente En el episodio de hoy vamos a ir a por la quinta medalla que es de tipo Fantasma, si no recuerdo mal Entonces en este caso Luxray que tiene Mordisco y Hundum nos van a venir Kenny Pintados Y bueno, por lo demás tenemos a Starptor al 35, Mew al 35 y Empolion al 36 Vamos bastante bien de nivel porque creo que la líder tiene el Pokémon máximo al nivel 35 O sea que vamos bien, ya sabéis que esto no es un bloque Por lo que no tengo que respetar como estar por debajo del nivel del gimnasio ni bla 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 ni todo esto Tampoco los voy a llevar al 50 porque no se lo hace, pero eso A ver, pregunta, ¿cuánto es 3 más 5 más 7? Esto es 15, vale, pues entonces tenemos que venirnos por aquí ¿Y esto? Correcto, enhorabuena, vale A ver, ¿qué pone aquí? ¿Cuánto es 12 más 28? Eso es 40 Madre mía, la matemática, eh La matemática Sí creo que voy a ir directa por la líder, eh Ahora vamos a raíz cuadrada de 524 A ver, esto es 39 También en verdad que esto es matemática para niños de primaria, ¿no? Pero bueno Creo que esta ya es la última, puede ser El primer resultado fue, creo que 15, ¿no? Creo que 15 Madre mía Madre mía Eh, pues ya está, literalmente, minuto, no es ni minuto 2 de vídeo y ya vamos a ir a por esta Eh, creo que la táctica es la siguiente, vamos a empezar con Luxray ¿Vale? Y ya luego pasamos a Jundum Porque como es el tipo siniestro con ataque de tipo siniestro Creo que viene mejor para el Pokémon más fuerte, entonces creo que vamos a empezar con Luxray Venga, va, dale ¡Holala! Por fin has llegado Desde que me mudé aquí intento descubrir cada día algo nuevo sobre esta región Eh, visto que en cada ciudad son populares los concursos, decidí vestirme con Psa También pasé mucho tiempo estudiando los Pokémon y acabé convirtiéndome en líder En fin, supongo que has venido hasta aquí para retarme Te advierto que ganaré, eso hacen los líderes de gimnasio, ¿no? Me encanta el pelo, es como súper gracioso Tiene como cuatro bolas, ¿sabes? Señora, yo no sé cuánto pelo tiene usted, la verdad, pero me tiene asombrada Bueno, saca Drifplim, uy Esto nos viene incluso súper bien, ¿eh? Porque ya no le vamos a hacer mordisco, ya le vamos a hacer... Le vamos a hacer chispa, ¿eh? O chispazo, ¿cómo se llama el ataque que tenemos? Chispa Es más rápido, absorbe fuerza Nos baja, ¿qué? El ataque Vale, todo mal Aún así le hemos hecho bastante daño Venga, chispa Infortunio, no nos debería hacer demasiado daño Vale Y chispa Y ala Detonación No me esperaba yo eso Creía que iba a tener sombra trampa de habilidad, sinceramente Vale Luxray sube el 1036 y Mew también Vale, ¿qué es el siguiente Pokémon que me va a sacar? Gengar A Gengar el psíquico Le es neutro O le es muy eficaz Voy a probar, ¿vale? Voy a probar y así salgo de duda Porque es que es veneno fantasma Entonces yo no sé hasta qué punto Porque si fuese siniestro no le afecta Porque psíquico, siniestro no afecta Pero a este creo que es poco eficaz O no lo sé Venga, psíquico Pues sí, le es muy eficaz Vale, tomo nota Tomo nota El Gengar se ha debilitado Y ahora creo que vienen mis magios ¿Puede ser? Es que creo que su Pokémon fuerte eran mis magios Pero no lo sé Efectivamente, mis magios Entonces vamos a sacar a Jundum Venga, Jundum Es tu momento, ¿eh? Es tu momento Cielos, no puede ser Es mi último Pokémon Pero mis magios Ojito, ¿eh? Ay, me meo el confeti que tiene Creo que él va a atacar antes Con que vamos a hacer Vendetta Efectivamente Efectivamente Pillo mágico aguántalo Jundum Vale, lo aguanta bien Ahora la Vendetta hace el doble de daño O sea que tiene 100 de potencia Madre mía Ah, bueno Que ha sido crítico Ya decía yo Bueno, pues ya está Y al final sí que hemos respetado el nivel del líder Salvo por Empoleon Eres increíblemente fuerte Ahora entiendo por qué he perdido Tengo que limpiar las medallas Están puercas Nos da la medalla Reliquia ¿Qué Mete nos dará? Yo creo que nos va a dar Bola Sombra o algo así, ¿no? Tiene toda la pinta Mete 65, ¿cuál es? Bola Sombria Garra Umbría Garra Umbría, ¿ves? Eso es un buen movimiento Garra Umbría me gusta No hay ninguna salida por aquí Lo tengo que volver atrás No, tengo que volver atrás a pie Madre mía Me tienes explotada, Fantina Y estos elevadores Se usan Se usan también en el siguiente gimnasio Si no me equivoco Entonces como que se han copiado, ¿no? Era como que haciendo presupuesto para los gimnasios Esta y el siguiente Hicieron Hicieron equipo Vale, bajamos Perfecto Ahí Creo que este ya es el último, ¿no? Y ya podemos salir Efectivamente Ay, mira, Cintia Cuánto me alegro de verte No es muy fácil dar contigo, ¿eh? Mi abuela me contó lo ocurrido en un pueblo calestis Te agradezco lo que hiciste en las ruinas El equipo Galaxy S Creía que eran solo un atajo de excéntricos Ya sabes, por su ropa y esas historias sobre la creación de un nuevo mundo, un universo y más Pensaba que eran inofensivos Pero están resultando bastante problemáticos ¿A qué clase de gentuza se le ocurre robar Pokémon? Bueno, cambiando de tema ¿Qué te han parecido las ruinas? Si te llamaron la atención deberías visitar la biblioteca de Ciudad Canal Allí tienen manuscritos que pueden interesarte Incluso pueden ayudarte a completar la Pokédex Si fuera tú no lo dudaría Bueno, hasta otra Vale Pues... Ya sabemos dónde tenemos que ir Entonces tenemos que volar aquí Y, pues, cruzar el agua Aunque debería de curar a los Pokémon Que es como que no lo he hecho Vale, curamos Perfecto Y creo que voy a mantener de primeras a... A este Porque como ahora se vienen rutas de agua Creo que nos... O sea, creo que es bastante interesante mantenerlo ¿Por qué reloj sea? Vale Es por aquí ¿Tú me das una caña de pescar? Tiene toda la pinta Pues sí Pues sí que nos da la caña de pescar No, no me des instrucciones No me interesa Gracias Vale Ruta 208 Ahí está, tía Tenía una cita con mi novio en la ruta 218 Pero no hay rastro de él ¿Me habrá dado plantón? Pobrecita Por aquí no es Será por aquí Un bivarel A ver, bolsa A ver si es arrepentente Creo que le voy a enseñar Surf Salmuera es 65 Pero surf Es 90 Entonces creo que nos... Creo que nos renta enseñárselo a un polio Además tenemos 3 Antes que Salmuera Que sí, que Salmuera es como más técnico y tal Y todo lo que tú quieras O mira, no Voy a quitar picotazo En plan, ¿pa' qué queremos picotazo? Teniendo un Staraptor ¿Pa' qué? O sea, ¿pa' qué? ¿Pa' qué? Vale Mira Cómo va a alivare ¿Puedes parar de mirarme? ¿Este quién es? ¿El padre de León otra vez? Rubio, ¿cuánto tiempo? Parece sorprendida Te preguntas quién soy, ¿verdad? Soy el ayudante del profesor Serval Y el padre de León El profesor me pidió que actualizara tu Pokédex Y decidí esperarte a este lugar Porque tenía la sensación de que pasarías por aquí ¿Puedes dejarme tu Pokédex? Me lo imagino en plan Tres semanas acampando ahí dentro A ver, te puedo pedir también Que no le pierdas un ojo al equipo galaxia El profesor está preocupado por lo que el profesor está preocupado por lo que ocurrió en Ciudad Jubileo Aunque probablemente no sea nada importante En fin, me voy Me da toque que tardan Como que se paran Giran Se paran Volven a girar Y ya andan Y es como Podéis hacerlo todo seguido Gracias Aquí podemos comprar Aunque sí creo que no me hace falta mucho Pero bueno, voy a comprar unos repelentes Esta tiene pinta de que De que nos va a dar algo O no Pues no Pues tenía toda la cara Uy, veloz Paul Me gusta mucho, ¿eh? Lo que sí voy a hacer es comprar cuerda huida Que no tengo Y quiero comprar super repelentes Pues demasiado esto Voy a comprar treinta Y así tenemos Quince mil Perfecto Y quiero veloz balls Quiero Quince Y quiero ultra balls Y diréis Pa' qué Si no atrapas Pokémon Bueno, ya nos harán falta Ya nos harán falta Hacedme caso Ahora vamos a ir al Uy, no Párate Que aquí hay pelea contra el rival ¿No? Bueno, vamos pa'lante Eh, hola Rubi Vas a desafiar al líder De este gimnasio ¿Verdad? Alguien tiene que comprobar Si estás preparada Para este desafío Y ese alguien soy yo Con mi flamante medalla De gimnasio Aquí luego te llevaban A la isla hierro, ¿no? Donde podías conseguir Al lucario Si no me equivoco Bueno, el huevo De riolo Vale Saca hasta Arabia Vale Nos intimidan Pero nosotros a él también Y encima Tenemos la prioridad Porque tenemos Chispa Que ya debería pronto Pronto De aprender Nuestro querido Lux rey Chispazo, ¿no? O algo Algo más fuerte ¿Sabéis? De tipo eléctrico Debería Pero es un muy buen Pokémon Me gusta muchísimo Va a sacar a Heracross Vale, vamos a cambiar Porque eso es lucha Eh, lucha Bicho Entonces le hace un por cuatro Nuestro querido Staraptor Con movimientos de tipo volador Un por cuatro, eh Ojito Golpe aéreo Mira Es que es un por cuatro ¿Cómo lo iba a aguantar? Es que imposible que lo aguante Vale ¿Qué más me sacas? Eh, tendrá ya Al torter No sé Es que ahora Buitzel Vale, para Buitzel Volvemos a meter Al Lux rey Que me extraña Que no tenga ya La evolución ¿Sabéis? Pero bueno La verdad es que no me acuerdo A qué nivel Evolucionaba Buitzel Pero creo que evoluciona Treinta y poco, ¿no? Treinta y dos O treinta No sé Creo Creo que va a ser más rápido Creo que va a usar Aquajit Ah, pues no Salmuera Pero bueno No nos quita mucho Y ahora el Chispa Sí que le va a quitar a él ¿Ahora cuántos le quedan? Creo que le queda Solo un Pokémon, eh Creo que le queda Solo uno Ah, no Ponita Le quedan dos Vale Pero Ponita Vamos a sacar a Ampoleon Ya sabéis Un Surf Y luego sacará Al Grotel O al Torterra ¿Yo tenía alguna MT de tipo hielo? ¿O eso era en el loque? Porque me gustaría Enseñarle algo de tipo Algo de tipo hielo Al Empoleon, eh O al Mew Vale Grotel Todavía no tiene La evolución Eh Mira Vamos a sacar a Jundum Y vamos a hacer Colmillo Inyo Que no lo sacamos mucho Y esta es la oportunidad Perfecta Hemos superado momentos Como este Muchísimas veces Bueno Vale Pero es que tú tienes Un Pokémon Y yo cinco ¿Sabes? Y dos de ellos Revientan a tu Grotel No sé No sé cómo lo ves Pues la quita muy poco, eh Hoja afilada No nos debería quitar mucho Ahora Colmillo Ino otra vez No lo va a matar De dos Ah, pues sí Pues sí Jundum sube al nivel Treinta y siete Y ya está El entrador Sebastián lo ha perdido Eh, ¿qué ha pasado? He perdido Vale, sí Él es algo más fuerte que yo Como de costumbre Pero escucha Voy a decirte ¿Quién va a enfrentarse A la Liga Pokémon Y comentar Campeón? Exacto Voy a ser yo Bueno, no creo que el líder De este gimnasio Te vaya a suponer ningún problema Hazte prisa y desafíalo Vale Vamos a curarnos Y no sé si ahora Hay que ir a la Creo que hay que ir A la biblioteca primero Hola, enfermera Joy Alegría de mis mañanas Cúrame, por favor Muchas gracias Eres un sol A ver Mmm Vale Vamos a poner de primero A Staraptor Que me he dado cuenta Que tiene un nivel menos Que los demás Y vamos a ir ya A la biblioteca Que creo que había Que venir aquí Vaya Eh Ah, no Derrota el líder O sea, que el líder Ya, o sea Vale Pues Pues ya está Yo creía que Tenemos que venir aquí Jolín Pues veis Me acuerdo Pero a medias Hay cosas Que todavía Pues no Después de esto En verdad Me haría toda la ilusión Hacer un directo O algo Buscando al Gible Estaría bien Eh Puf Se viene ya Al gimnasio Y este gimnasio Es de tipo De tipo acero De tipo acero De tipo acero Con que aquí Literalmente Lo va a hacer Bastante bien Hundo O bueno Sí pero no Le quiero poner Lanza llamas A ver ¿Dónde está ¿Dónde está el centro Comercial? ¿Aquí? Sí Centro comercial Acordaos de que Podíamos comprar La MT Y creo que Es momento Porque los Pokémon de tipo acero Suelen tener La defensa física Muy alta Entonces colmillo Igneo No va a rentar Tanto como pensamos Creo que era En la primera planta Si no era En la segunda A ver Vale no Era en la segunda Tenemos que subir Una más Y aquí Creo que era Donde estaban Las MT Llamarada Lanza llamas Rayo hielo Esto es lo que Le quiero dar yo Brillo mágico También es buena Mira tengo que vender Tengo que vender Tengo que vender cosas Porque Ojito A ver Vamos a vender Dos pepitas Vamos a vender Un trozo de estrella Y creo que Con esto tenemos Si no A ver Cuanto me dan Por el fósil Ah una mierda Me gustaría comprar Vamos a comprar Lanza llamas Que me gusta Más que llamarada Vamos a comprar Rayo hielo Vamos a comprar Brillo mágico Creo que ya está A ver Vamos a hablar Con la otra Punta pie Terra temblor Descanso Ahí hay destello Ahí hay destello Mira de hecho Vamos a comprar Un destello Porque nos puede Hacer falta Para cuando querramos Ir a por el Gible Tú Destello Destello Perfecto Y ahora si yo Abro el menú este Me sale el destello No No me sale Se lo tendré Que enseñar A alguien Que bueno Que para algo Tenemos al Mew Que le podemos Enseñar Literalmente Cualquier cosa Vale Pues dicho esto A ver Bueno ¿Qué hago Bolsa Guerra Humbrilla También es buena Pero bueno Lanzallamas Lo vamos a usar En el Hundum Es que claro Creo que voy a quitar Paliza Creo que voy a quitar Paliza Porque paliza No es un ataque Que yo diga Guau Me encanta Luego rayo Hielo Solo me voy a enseñar A Empolio Y vamos a quitar Creo que es momento De quitar Salmuera Yo sé que puede ser Muy bueno Salmuera Pero Era brillo Mágico Solo quiero enseñar Al Mew Porque nos puede Venir muy bien Y vamos a quitar Clonatipo Y ya está Y ahora pues Tenemos el destello Ahí pues Para lo que pueda surgir Vamos a volar de vuelta Aquí Y nada Y ya estamos listos Para ir A por el líder Del gimnasio Estamos ya ready Pero ready Incluso me han dado ganas De enseñarle El lanzallamas Al Luxray Que también podía Que a lo mejor Lo hago Por cierto Pero bueno Vamos a dejar Este capítulo Por aquí Espero que os haya encantado De ser así Puedes dejar un like Un comentario Todo lo que queráis Os podéis suscribir Y nos vemos mañana Con más Bueno Luego Con más Hasta luego